Cuando la pena llama mi puerta, yo me pregunto frente al dolor, porque los otros no sufren tanto, solo yo sufro porque sin yo. Más adelante he de entenderlo, más adelante he de entenderlo. No más la pena, no más el llanto, solo se sufre por nuestro peor. No te amilares frente a las pruebas, sufre siempre con valor. Ánimo tenme todas tus luchas, ten confianza en el Señor. Más adelante he de entenderlo, más adelante he de entenderlo. No más la pena, no más el llanto, solo se sufre por nuestro peor. ¡Gracias!